Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com, aquí Tano Lunguitano y en este video no les traigo un video tutorial, sino que quiero hablar un poco del show de Slash que hace poco presentó acá en la ciudad de Córdoba hablar un poco de él, de su nivel y de su banda. Como saben, soy un gran fanático de Slash, tenemos muchísimo contenido de Slash en este canal solos, tutoriales de Guns N' Roses, algunos análisis de solos de Slash si no estás suscripto a este canal, te recomiendo que te suscribas porque subimos videos todas las semanas y que me sigas en las redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Bien, ahora sí comencemos, quiero contarles que soy un afortunado porque esta es la quinta vez que veo a Slash en vivo. La primera vez fue con Velvet Revolver, se presentaron en un festival en Buenos Aires, fue hace muchísimo tiempo, creo que en el año 2008 y la verdad que ese show no me gustó mucho, yo era mucho más fanático que ahora de Slash, estaba loco por verlo era la primera vez que lo iba a ver en vivo y el show dejó muchísimo que desear. Hubo un poco de problemas de audio, no hubo mucha energía quizás fue porque se presentaron en el marco de un festival donde la banda principal era Aerosmith y la verdad que fui a ver a Slash y volví fanático de Joe Perry, yo lo había escuchado mucho a Joe Perry también, pero en ese momento quería ver a mi ídolo por primera vez y me vine mucho más contento con el show de Aerosmith que con el show de Velvet Revolver, el show de Aerosmith fue increíble, así que ahí fue una pequeña desilusión que tuve con Slash, pero por suerte luego pude verlo dos veces en su estapa solista, se presentó dos veces con su banda aquí en Córdoba, Argentina, en un lugar muy grande que se llama Orfeo y ahí sí cubrió todas mis expectativas, las dos shows fueron increíbles, además en esos shows él hacía un repaso por toda su carrera tocaba temas de Slash Stipey, tocaba temas de Guns N' Roses, tocaba temas de Velvet Revolver y obviamente de su etapa solista donde había sacado un disco, su primer disco el disco que hace con varios cantantes invitados, el cual es increíble entonces fueron dos grandes shows, luego volvió a Argentina con el regreso de la banda que todos esperábamos que era Guns N' Roses, bueno Guns N' Roses seguía tocando pude ver a Guns N' Roses, Cine Slash o quizás la banda de Axl, la cual tampoco me gustó pero bueno, ese es tema por otro video. Ese show fue alucinante, una por verlos juntos por escuchar temas de Guns N' Roses, por la formación, la banda me pareció increíble la formación, tanto la chica que toca los teclados y pone pistas y tira magia ahí atrás como el guitarrista Richard Fortus, me pareció una excelente banda y la verdad que se sonó la vida. Y la última vez que lo vi fue la semana pasada con su banda solista donde la verdad que estaba muy intrigado con qué show iba a dar era un lugar mucho más chico, cuando llegué vi que no había pantallas solamente una bandera o algo atrás que decía Slash y eso me pareció espectacular porque Slash se presentó como una banda diciendo esta es mi banda, estas son mis canciones, escuchen. No tocó temas de Slash Snape It, no tocó temas de Velvet Revolver y tocó un solo tema de Guns N' Roses, inclusive tocó pocos temas de su primer disco que quizás es uno de los más populares y tocó muchísimas canciones de su último disco yo la verdad que no escuché mucho su último disco, me gustaron muchas de sus canciones quizás no me sorprendió demasiado pero sí me gustó muchísimo como suena la banda la banda suena espectacular con un sonido crudo de hard rock, súper ajustada todos tocan espectacular y sobre todo haciendo hincapié en la figura de esta banda que sería Slash creo que todos por ahí esperábamos lo mismo, que pase la canción hasta llegar al solo de Slash donde todos prestábamos atención y miraba y nos sorprendía en cada uno de los solos que iba haciendo Slash está en un nivel increíble, un nivel supremo yo realmente esta es la vez que más me sorprendí me sorprendí primero por su sonido, siempre clásico pareciera que realmente conecta directamente la guitarra al amplificador seguramente usa pedales porque hemos visto que tiene una pedalera pero el sonido es bien crudo, es guitarra amplificador y un guagua como siempre nos tiene acostumbrado sus guitarras nuevas son alucinantes, también tienen un sonido increíble y el diseño y los colores que eligió a mí me agradan muchísimo yendo un poco a su técnica y a su forma de tocar con su mano izquierda creo que está pasando uno de sus mejores momentos porque realmente sus manos vuelan, está en un nivel increíble, muy veloz yo diría más veloz que nunca, eso me sorprendió muchísimo y también con un gran estado físico, hubo un solo que hizo que duró aproximadamente 10 minutos o más en donde estuvo tocando rapidísimo todo el tiempo sin parar y uno sabe que cuando estás tocando mucho tiempo, rápido, rápido, rápido en algún momento cansa la mano, él no se cansó nunca y sabemos que él sigue usando la guitarra bastante abajo hasta donde yo sé, usaba 011, no sé si habrá bajado un poco el encordado estuvo tocando muchísimo tiempo durante todo el show, muy veloz realmente parecía el red del hard rock y además de tocar súper veloz, tocaba muy limpio al mismo tiempo que eso es importante, sabemos que por ahí en la guitarra se puede, entre comillas, mentir con el guagua, con los ligados acá las notas se entendían muchísimo cada nota que tocaba era importante y le daba su toque personal que él tiene esa forma de tocar, esos micro bend que hace slash esos doble stab que hace entonces te encontrabas con cosas muy veloces y por ahí esos frenos que bueno, que le dan tanto a su estilo ¡Aquí está! Además como les digo, escucho cosas nuevas pero que son muy de él Si uno tendría que pensar en el crecimiento de Slash como guitarrista hasta el día de hoy Es totalmente perfecto Lo que quiero decir con esto es que por ahí sorprende con nuevos leaks Sorprende con algunas nuevas técnicas Pero sigue siendo Slash Sigue siendo una extensión de él mismo Y eso me pareció súper válido Que se anime a tocar cosas nuevas Y que suenen tan a Slash al mismo tiempo Yo creo que en algún momento si él quiere puede tocar técnicas como Sweet Peaking O como Taping quizás Y estoy seguro que van a sonar a Slash Porque él las toca diferente Le busca de alguna forma que tenga que ver con su estilo Que uno escuche un solo Y que automáticamente se des cuenta que es Slash Eso pasa muchísimo con Santana y con grandes guitarristas Y creo que ese es el gran desafío de un guitarrista Que gente común puede reconocerlo como reconoce a un cantante Y ese es el camino que tomó Slash Es muy original la forma de tocar Más allá de que sea rock, que sea hard rock Él tiene esa forma de tocar la escala Esa combinación de escalas pentatónicas Donde parece que mete más blue notes de las que existen Esa forma de hacerlos ligados Esa forma de hacer esos micro bends Que le dan tanta originalidad Pero una de las cosas que más me impactó Del show y de Slash fue lo rítmico Y con esto quiero hacer hincapié mucho en su mano derecha Que quizás es la mano que no es tan llamativa de él A todos nos gusta sobre todo la mano izquierda de Slash Creo Pero su mano derecha esta vez me llamó muchísimo la atención Primero por la forma en que toca los riffs Siempre bien a tiempo La dinámica también que le da a cada riff Y la dinámica que le da a cada uno de sus solos Eso tiene que ver muchísimo la mano derecha Obviamente también la izquierda Pero la mano derecha juega un papel súper importante Además todas las notas iban a tempo Como les digo en los solos y en los riff No importa si tocaba semicorchilla, si tocaba fusa Todas iban súper a tiempo Y eso aunque parezca algo básico Es muy difícil encontrar en los músicos Y es increíble como mejora cualquier música Cuando está tocada a tempo Cualquier solo cuando está tocado a tempo Cuando las figuras rítmicas son las que tienen que ser Y no son un poquito más tarde o un poquito antes Entonces eso me llamó muchísimo la atención Y si me tendría que quedar con algo del show Es sin duda es con la mano derecha de Slash Y de su capacidad rítmica Bien, hasta aquí el video de hoy amigos Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden dejarme un me gusta Déjame aquí abajo tu comentario Contándome si fuiste a ver a Slash ¿Qué te parece este Slash en este momento? Si está realmente en su mejor momento Si coincides conmigo que durante estos años Ha trabajado muchísimo la mano derecha Y obviamente si quieres aprender solos de Slash Canciones de Slash Canciones de Guns N' Roses Empieza a pedir acá abajo en los comentarios Esto fue todo amigos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!